Podemos cortar las cáscaras de papa en piezas más pequeñas. Recuerden que las papas debieron estar perfectamente lavadas. Las agregamos a una sartén caliente y con un poco de aceite. Picamos media cebolla grande y la agregamos a las cáscaras de papa. Rebanamos un poco de cilantro y lo agregamos. Movemos. Agregamos media cucharadita de sal, un poco de ajo en polvo y movemos. Podemos agregar algo de picante si gustan, así que picamos finamente medio chile serrano y lo agregamos. Movemos hasta que estén bien doradas aproximadamente unos 10 minutos. Calentamos unas tortillas, agregamos el guiso de cáscara de papa, un poco de la salsa de su preferencia y así es como nos quedan estos super económicos tacos de cáscara de papa simplemente deliciosos.